Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de NovaGS en Español, este es Chivo, aquí les habla y hoy tenemos Final Fantasy XV como les había comentado Esto es solo un poco del gameplay, este es el demo episodio de Sky, recuerden que el demo vino A todos aquellos que compraron la edición de colección de Final Fantasy tipo 0 Que también vamos a estar haciendo videos de eso Este es Noctis, es el príncipe del reino de Lucian O el heredero al trono del reino de Lucian Les explico un poco la historia Noctis estaba a punto de casarse con Lady Luna Freya que es uno de los otros personajes más importantes Si ya vieron el trailer que puse en mi canal, sabrán quien es Lady Luna Freya Estaba en camino a casarse con ella Cuando se entera que su padre fue asesinado o se dice estar muerto junto con su prometida O su esposa Y esto no era más que una burda mentira Del imperio de Tenebrae Para hacerse con el poder, para tener el poder del reino de Lucian Supuestamente este matrimonio va a traer paz y va a acabar con el conflicto de Nifleng Que es uno de los poderes de aquí de este juego No pasó Vuelvo repito, Noctis se entera que su padre muere, cae en depresión Pero están sus amigos para acompañarlos en esta aventura Pronto Argentum es uno de los personajes Es el rubio que vamos a estar viendo Es el amigo de infancia de Noctis Ese es Gladiolus, ese es el guardaespalda de Noctis Su familia siempre se ha caracterizado por ser los protectores del linaje de Lucian De la familia real Y Ignis, Cientia Les voy a decir los apellidos Pronto Argentum, Noctis obviamente Lucis Eh, Gladiolus a Misita Y Ignis, eh, Cientia Ignis es el cerebro del grupo Fue, eh, criado y educado no más con la finalidad de ser el consejero de Noctis Y es el estratega del grupo Lo cual nos va a ayudar bastante en esta jornada Se les presento Ignis, el que estoy viendo aquí Pronto El niño Y Gladiolus al guardaespalda obviamente Les vamos a mostrar un poquito de Estamos supuestamente Comienza la historia en que Pronto daña el carro En el que ellos viajaban Eh, no pueden seguir Caminando su destino Se paran a reparar el carro Si Ah, entonces ahora tenemos que buscar El dinero Para poder pagar el carro Vamos a mostrar un poquito Este diseño de batalla Es algo complicado No complicado Pero todavía no me acostumbro Porque es algo distinto al Al tiempo Hay visited Y tiene que vender Y tuvo algo activo Listas Hasta un toma Todo Esto no es Eso no es Y no es No es No es O sea Lista Resisten porque pueden materializar cualquier tipo de armas, es algo innato de su linaje, pueden materializar cualquier tipo de armas en el viento, por eso es que Noctis va a estar luchando con diferentes tipos de armas, puede ser lanzas, espadas, espadas grandes, espadas pequeñas, dagas, las van a estar usando y lo van a ver que van a estar convocándolas o sacándolas del aire, porque esa es una especialidad de él, es una de las habilidades del linaje de Lucis, todos los familiares de él en todos los familiares, todos sus relativos en ese linaje real, pueden hacer lo mismo, y vean como la saca del aire, transforma el aire en armas dependientes de la vida, de esto chicos, es uno de los juegos más esperados desde 2015, por los fans de Square Enix, Pero No sabemos todavía la fecha de lanzamiento Sabemos que ya está un pre-order en la página de Square Enix Online Pero dice todavía por designar la fecha de lanzamiento No se ha hablado nada todavía de alguna edición de colección No se ha... No se ha dicho nada respecto a Noctis se puede teletransportar entre áreas Eso es una de las cosas que más me gusta Si hay una torre Si hay una torre Él puede teletransportarse No se puede teletransportar entre ellas Despliegue No se puede teletransportar entre ellas Se puede teletransportar entre ellas Los gafas parece que hay mucho que pide este Fue algoactive Si, este juego es muy completo muchachos disculpen que no hablo mucho y quiero mostrarles bien como es el juego y no estarlos aburriendo mucho con mi voz Es muy completo, como les dije, lo bueno de este juego, chicos no se alarmen si alguno lo llega a jugar Si alguno lo llega a jugar y ven que están matando mobs y no ganan experiencia y todas las experiencias que ganan durante el día todos los tiempos de noche, obviamente si no quieres hacerlo no lo puedes hacer todo durante la noche Siempre te dicen los personajes que tienen que buscar un sitio para acampar Entonces tu buscas ese sitio para acampar, ellos comen, pasan la noche ahí y te agarras como todas las experiencias del día Yo les voy a estar mostrando el camino de tratar de terminar el día en el que esté Pero los voy a estar mostrando también de este huerto Eh, este si es el juego como el día, en mi canal no solamente es de Final Fantasy, juegos de Square Enix Voy a estar haciendo cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de juegos que se me ocurran, que vean que estén interesados en el video Si tienes alguna experiencia, solo díganme Solo díganme el... Solo me está pidiendo que cambie el... El lado de la mano, muy bueno Esto todavía no sé que significa muchachos, pero ahí hay muchas cosas que todavía no sé que se ve Ah, me parece muy, muy, muy excelente el nuevo sistema de batalla de Final Fantasy 7. Me gustaría que agregaran este sistema a Final Fantasy 7 Remake y vieron el video que Quiero ver, y es que, ¿no? ¡Oh! de Final Fantasy XV y puse el trailer del E3 de Final Fantasy VII el remake, de todas maneras como les dije muchachos ojalá que esté el staff, todavía no sé les traeré más información dentro de poco de que, quienes van a estar en el Playstation Spirits 2015 y como les dije no solo Final Fantasy XV, voy a estar subiendo otros trailers que tengo por ahí de otros juegos que vienen que les pueda interesar viene por ahí Destiny The Taken King ya tengo el juego en pre-order tengo el demo vamos a estar jugando un poquito de Destiny pronto, así que muchachos estén al pendiente si tienen otras sugerencias como siempre les digo, no olviden no olviden no olviden suscribirse darle like y compartir y oh chicos ya tengo Twitter para el canal de para el canal de de YouTube el Twitter el Twitter va ahora es arroba no va game stream que es actualmente lo que significa no va aquí es no va game stream repito arroba no va game stream si quieren seguirme por ahí lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo pronto voy a estar quedando otras cositas como el grupo de Facebook página de Facebook y otras redes sociales vamos a acampar por aquí vamos a ver si me da chance y tiempo de mostrarles nos dice que comida que hay para la cena le damos a descansar entonces nos van a mostrar una breve cena de ellos compartiendo durante la noche eso es lo que hubo para el menú de U Puck Locks 2 estofado de Puck Lock nos da dos habilidades que es inmune y Fresh Fresh me imagino que es para recuperar MP rápido como ven Today la experiencia de hoy nada más agar en Noctis que ese es nada más el tutorial con Noctis creo que esto fue todo eso incrementa attack y defensa 15% chicos eso es una de las cosas que también me gusta ellos implementaron un sistema que cuando descansa son cuatro el party siempre pero tienes la opción de cada vez que descansa te dan una quest como side si ven que me las dieron en el mapa puedo agarrar esta quest y voy a ir solo con Gladiolus o voy a ir solo con Ignis o solo con Pronto un equipo de dos para como subir mi relación con ellos verdad y eso me va a ayudar yo les voy a mostrar más adelante para que sirve que hay técnicas que son lo que se llama Link técnicas se sacaron un nuevo sistema de técnicas de Link que es muy bueno yo ya lo practique no estoy muy como se dice muy al 100% todavía pero les voy a estar mostrando en el próximo video les estoy hablando un poquito rapidito pero se me van a pasar los 15 minutos no quiero subir dos videos de esto para que estén pendientes ahorita no lo vamos a tomar le vamos a decir que no él va a grabar el juego y eso fue todo por hoy chicos gracias por ver esto es Final Fantasy 15 episodio Do Sky les traeré cualquier noticia ya saben subí los trailers de estos juegos a mi canal gracias por el soporte no olviden suscribirse si tienen algún comentario alguna sugestión aquí abajo en los comentarios háganlo y voy a dejar el link de mi Twitter para que también estén pendientes por ahí me puedan escribir muchachos esto fue NovaGS en español les hablo Gio y nos vemos en otro episodio chaitos chaitos